Un paso me voy para siempre Un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo no volveré Y cuando volverás, yo no volveré Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme Cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme Tanto me alejes Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete Contar más no sé Mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, yo no volveré Un día o jamás Y cuando volverás, un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, un día o jamás 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 Y cuando volverás, un día o jamás